Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas Los ganadores de las armas, Sabori va a hacer un video y se los va a compartir, así que estén pendientes en Discord para que sepan si ganaron Hoy les quiero desear muy buenas vibras a toda la comunidad latina y en especial a ti que haces vida en este canal Gracias por tu apoyo, gracias por estar allí día a día viendo los videos, de verdad que Pinceladas, acá te desea lo mejor hoy y siempre Les voy a presentar esto, fíjense, muchas personas me insisten en Facebook en todos lados que Revenant es mil veces mejor que el Fenrir Este video simplemente es para demostrarte que un Fenrir bien chetado vale la pena como proyecto en tu hangar Y lo segundo es para que veas la nueva meta que están usando en los tanques, esta arma se volvió meta actualmente en los tanques ¿Qué sucedió? Porque Revenant se volvió super meta y opaca al Fenrir Sencillo gente, el juego, para los que no saben, el juego antes tenía dividido los robots en ligero, mediano y pesado Ligero, poca vida, mucha velocidad, mediano, ni mucha vida, ni mucha velocidad pero capaz de hacer mucho daño Y el pesado, muy lento y con mucha durabilidad Ya teníamos como el Fenrir, teníamos muchos ejemplos La única forma de hacer un tanque mejor que el Fenrir es darle lo que no tiene el Fenrir Que es más velocidad Y la tele de exportación le dio esa movilidad que lo volvió meta Lo otro pues es la piloto super chetada que tiene que le hace recuperar mucha vida Como lo usé yo, algo que si necesitas en Liga Campeón cuando te encuentras a Revenant Es Nuclear Amplifier, aumenta los daños de tus armas y eso lo vuelve super super letal En esta cuenta utilizo unidad balanceada para que tenga más vida y tenga más daño, fíjate Pero en mi cuenta también utilizo Heavy Armor Kit Piloto, tiene que ser Ajuro Bernadette, fíjate las habilidades que tengo por allí Esas son las que utilicé Pero una que sí te recomiendo 100% es esta que se llama Esquivador La Esquivador dice todos los modos activos de Fenrir se recargan más rápidamente Porque necesitas el modulo activo para poder tanquear, aguantar daño Mientras te atacan Y bueno, tenemos allí la arma Puncher Que la ama Puncher, pues ya la conocen Tiene un alcance de 500 metros, tiempo de recarga de 5 Y estas armas tóxicas también las utilizamos Y tiene un alcance de 300 metros, recarga de 3 segundos Ahora, también usé esta versión La diferencia es la Igniter Que tiene un poquito más de alcance y un poquito más de tiempo de recarga Ok ¿Qué sucede? La Puncher actualmente se ha vuelto una excelente opción por razones obvias La primera El DPS es bastante, bastante suculento Cuando tienes ya al 80% el Nuclear Amplifier En verdad que pues hace un daño descomunal a cualquier enemigo que se acerque El lado negativo de eso, de que haga tanto daño por segundo Es que si le disparas a alguien en una distancia más o menos media Le activas los escudos del dron ¿Qué te aconseja, pinceladas? Que cuando vayas a usar la Puncher contra un Fazmir, ejemplo Y veas que tiene escudos del dron Le descargues la mitad de la Puncher Y luego la otra mitad Para que pues no se activen esos escudos Lo otro que sí que te recomiendo Es que trates de apuntar bastante, bastante bien Con esta Puncher ¿A qué me refiero? Cuando se te aparece un Revenant De repente se te voltea Y si tú no apuntas bien y sigues Vas a desperdiciar la munición de la Puncher La Puncher está siendo utilizada hoy en día En los clanes más pay to win Los que son más competitivos Acá va a comenzar lo que yo llamo La meta actual del Revenant Fíjense que me han hecho bastante daño Y llega un Revenant Ya tengo bastante elevado el Nuclear Amplifier Ya tengo por allí el 40% Y soy capaz de infringir muchísimo daño Y este Revenant que no estaba súper súper chetado Es destruido Me estaban atacando por allá Fíjate que perdí muchísima vida Y va a venir ahorita ¿Qué va a venir? Oh, Dios Revenant Dios, díjate lo que aguanta este Revenant Y déjame en los comentarios ¿A qué nivel piensas que estaba este Revenant? La cuestión es que aguanta muchísimo, gente Aguanta muchísimo Tiene la piloto que lo ayuda a recuperar vida Después que la habilidad termina Y eso lo vuelve súper letal De verdad que pues Acá me comienzan a atacar múltiples enemigos Y lo que hago es retroceder ¿Pero por qué retrocedo? Para, primero que todo, utilizar un edificio como escudo Y a ver si mis aliados Al yo moverme así Me ayudan un poquito De verdad que a mí en lo personal me encanta El Femrir En este punto me comienzan a ayudar Pero fíjense que pues Mis amigos, mis aliados son destruidos Y sigo atacando al Revenant Con un arma mediana menos Y aparte yo tenía menos vida Cuando el Revenant apareció Es mejor el Revenant que el Femrir Yo no cambiaría mi Femrir Tengo tres Revenant MK3 Y no los utilizo De repente puede ser que me vean en un video Ok, acá tengo la versión con lanzallamas Y te quiero dar este tip Si necesitas recargar el Nuclea Amplifier Y te consigues un Shell Tienes lanzallamas Comienza a atacar a ese objetivo Fíjate que también tengo un Revenant atrás Pero el Shell Como le vas a destruir los escudos Te va a aumentar muchísimo, muchísimo El Nuclea Amplifier Ya le bajé las stun Le bajo las stun a Revenant Termino de destruir al Shell con ayuda de mis aliados Y acá pues mis aliados me dan apoyo Y terminamos de destruir a Revenant Pero a los dos les bajamos la vida Me han dicho en Facebook Pero es que un Femrir no es capaz de destruir a un Titán Fíjate acá Este Titán Que no es un Titán Tipo luchador con escudos y eso Pero fíjate como me bajó la vida Y como yo también comienzo a bajarle la vida Gente El Femrir con Puncher Se volvió una vaina loca Yo lo estoy usando en mi cuenta Pero ahí lo destruí Ojo, fue que lo corté para no hacerlo tan largo Pero destruí a ese Titán Yo lo estoy usando con Sónicas Y lo estoy usando con otro Drone El Drone Big Que está loco Aquí en Tenoz está loco ese Drone Y lo uso así Porque no me concentro En tanquear muchos daños Sino en hacer muchos daños Una cosa loca Por allí les voy a traer un video después Un tanque O sea, convertí a Femrir No en un tanque Sino en un tanque asesino No aguanta como aguanta normalmente Pero hace un daño descomunal Descomunal Dime en los comentarios si quieres ver ese video Bueno gente Espero que esto les haya servido De verdad que pues Los consejos que les doy Es para que no se encenden En subir Tantos Revenant Esa meta como ustedes vieron No tiene ciencia Simplemente lanzas a Revenant Y te pones a dar besitos Ahí Te pegas ahí Boca a boca El robot No sé como lo llaman ustedes Un boca a boca allí Y El que tiene más aguante Es el que gana No estrategia No nada No nada O sea, esta meta es una vaina loca Y te estoy trayendo opciones Para que le hagas frente Y opciones Para que Armes un hangar Decente Con robots Decentes Que no van a ser balanceados Fíjate este otro Revenant Me encantan los Revenant Que se lanzan Confiados Confiadísimos Que van a destruir Al enemigo Y se topan con un Femrir Que tiene el pecho peludo Y Los destruye Gente No se te olvide Dale like al video Si te gusta Dime en los comentarios Que tal te parece esto De tener varios clips Donde utilizo Más que todo Al robot Que les estoy mostrando Con las armas Y Si te suscribes Eso me ayuda Bastante Porque allí les tengo Un regalo Por allí El 24 Y 25 Para que estén Por allí pendientes Del canal Se les quede gente Bye bye Subtítulos